El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha visitado León este jueves. Su primera parada ha sido en la planta que el grupo farmacéutico Insud Pharma tiene en el parque tecnológico. MavScience ha logrado esta semana autorización europea para comercializar un fármaco biosimilar contra el cáncer que ya se comercializa en países como Alemania y Austria y llegará en pocos meses a España. Una de las plantas de fabricación farmacéutica de mayor nivel tecnológico que hay en Europa y encantados de que esté en esta ciudad de León. En la planta de MavScience trabajan en la actualidad más de 250 personas, la mayoría perfiles técnicos. El consejero delegado del grupo, Lucas Sigman, aseguró que el presupuesto en investigación y desarrollo para este centro del parque tecnológico supera los 50 millones de euros este año. Los biosimilares son un elemento fundamental del eslabón sanitario de este país y de Europa en general y del mundo. Los medicamentos biológicos son medicamentos que incrementan muchísimo el gasto sanitario de los países y la única solución, creemos nosotros, para que sea posible mantener el gasto sanitario a niveles normales es la existencia de los productos biosimilares. Son productos que requieren y que tienen un desarrollo tecnológico descomunal tanto para su parte I+.D. como para su fabricación. Además, celebró que cuentan con el apoyo del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial con el que tienen 10 proyectos en la actualidad. Tras esta visita, en la que estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, el subdelegado en León, el presidente de la Diputación y otros cargos, se desplazó hasta el campus de la Universidad de León, donde conoció el funcionamiento del supercomputador y los proyectos que en él se desarrollan. Allí le esperaban el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín. Fomento García Marín